Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Podcasts of Eternity, mi nombre es Hatox Que si, Durador, te quedan dos telediarios en el grupo Y bueno, pues ya estamos listos, ahora si, de verdad creo, para hacer la siguiente... Para empezar con el DLC, vale, hicimos todas las recompensas y demás Y eso, el tema de la quest, no, si de la quest de Durador, lo voy a dejar pendiente Porque no sé qué es lo que pasa, no lo he vuelto a mirar, la verdad, pero no sé Creo que seguramente sea que tenemos que avanzar un poquito más y demás, o yo qué sé Vale, así que tenemos que ir a Stalwart, vale, como, no sé si acordáis Una carta de Caen Nua dirigida a su nuevo soberano, el ayudante cree que podría brindar una oportunidad interesante Me han pedido que abra la batería de Durga, una fortaleza desierta de los enanos Y que se encuentra, y que encuentra, y que encuentre la Forja Blanca Es probable que Renengil, su alcaldesa, tenga más información sobre este asunto Tenemos, como digo, tenemos que ir a Stalwart, vale, que está Ahí, en la ruta Calcárea, vale, no puedo, así, aquí, ¿veis? Pero antes tenemos que pasar por los Riscos de Crash Hole Que, de nuevo, no sé si es una localización Tiene pinta de que hay un par de ellas, Riscos de Crash Hole y otra después Ahí en el huequito, aquí en medio Pero, no sé si es una localización que han sacado para el DLC Pero solo nos hablaron de ellas cuando hablamos del DLC, ¿vale? Cuando hablamos, cuando empezamos el DLC Así que voy a asumir que sí, ¿vale? Que esto es el inicio del DLC De, que se llama, creo que es la Marcha Blanca El cual tiene dos partes, ¿vale? Así que no sé cómo funcionará, cuánto nos durará Pero bueno, vamos a ir con este equipo No me convence del todo Podría quitar a la Madre Afligida, en verdad, y poner a... No lo sé ¿Girabias, quizás? Nada, voy a dejar a la Madre Afligida, total Me gustaría hacer un Clérigo nuevo y hacerlo yo Quizá quite a Aramix y lo haga como Clérigo Y... pero, claro, no quiero quitar a Durador Porque a lo mejor para avanzar en su quest Tengo que dormir más veces con él Es así de raro como suena, pero bueno, da igual Lo dicho, vamos a los riscos de Crash Hole Y... y a seguir Ok Bien, señor Madre mía Vale, ¿qué sabemos de este sitio, de los riscos de Crash Hole? Nos contaron algo de que aquí había un... Un mago, un archimago En una torre ¿Vale? El cual, que cuando Aloth Escuchó su nombre Se puso como una colegial en celo El cual estaba siendo atacado Por un grupo de mercenarios Que por lo visto No era... Era bastante peligroso Pero que bueno Y parece que son estos los mercenarios O bueno Altair, ¿dónde crees que vas? Eso ¿Qué está pasando aquí? A ver si la intimidación funciona ¿Te das cuenta que estaba hablando con el señor de Cadnua? Espera Cadnua ¿Pero decir que eres la persona que todo el mundo está hablando? ¿Savar orfanos? ¿Lluchando a bandidos? ¿Todo eso? ¿Todo eso? Prenda a uno de los 12 Puedes encontrarnos prácticamente en cualquier lugar ¡Ja! Bueno, yo le voy a decir esto Me importaba un carajo lo otro ¿Así estamos? Me le podría haber dicho al otro Pero no me da igual Son soldados mercenarios ¿Dónde vas? A ver Dale un... Dale un abrazo Lo ha aguantado muy bien ¡Bien, compañero! Y ya está Además se va energúmeno mercenario ¿Tú te crees que merece vivir? Yo creo que no Además si atacamos a los mercenarios Lo mismo el mago está de buenas con nosotros Aquí mucha gente Vamos a empezar a hacer cosas Cosas bonitas De las que me gustan a mí Como esto Aquí ya me están tocando las narices Vaya hombre Vamos ¿Quién tenemos por aquí peligrosos? ¿Visto? A ver compañero Vale, vamos a empezar Estos hay que quitármelos de medio Este ya ha usado esto ¿Qué ha usado? ¿Eder? Nada Joder hermano Siempre igual Pero tú no habías usado tu mierda mágica Sí, pero como si no Venga Venga Esto tenía de curación nuevo No Me tendría que poner algún hechizo de curación más tocho ¿Perdona? Aquí estoy en medio Hijo puto Daño puro Pero a uno Solo Tío Debo de ver Ramado por este Debo de ver Vamos a ver Tres mercenarios para mí Me ha tenido que matar La gran mayoría, ¿no? Espero y asumo Vaya, había no dormido ¿Dormí otra vez? Dorlano borracho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está pasando aquí? ¡Madre mía! ¿Qué pasa con el personal aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Madre mía! ¿Pero qué le pasa a esta gente, de verdad? ¿Tú no te habías muerto? ¡Hijo mío! ¡Perfecto! ¡Joder! ¿Pero qué pasa ahí? ¡Eh! 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Me cago en la puta! Me parece que se les ha ido un poco la mano, ¿eh? O sea, ya me estaba costando y de repente aparecen 5 o 6 más Dices tú, hombre ¡No sé yo! ¿Vale? Vamos a intentar la vía pacífica De momento Nada más Pues la vía pacífica no funciona Son demasiado tochos estos dos, ¿no? O sea, esta gente, en general, ¿no? ¿Este por qué no tiene ese level a vida, tío? Claro, si es que le está zurrando esto todo el tiempo No parece que haya muchas posibilidades A lo mejor hay alguna posibilidad de pasar esta gente Pero no tiene mucha pinta, ¿eh? Bueno, vamos a intentar de estos modos Vamos a intentar ir un poco más tranqui ¿Vale? Intentando ir de un lado a otro No metiéndonos en medio Más que nada para intentar Una mantra Así, ¿veis? Poquito a poco Hola ¿Están haciendo eso, no? Están jugueteando ahí Esto está Sigo sin saber Cómo funciona el tema del sigilo Asumo que a los que tienen más sigilo Les ven menos O sea, es más Es más El círculo ese se Se cierra más Se completa más lentamente Pero ahora mismo tengo personajes sin sigilo Que es que Y no me ven a nadie O sea Es que no lo entiendo ¿Dónde me lleva? A Krajol Vale Eso es la entrada a la A la de esto ¿Ok? Vale, vamos a hacer lo que he dicho, ¿vale? Ya que estamos en un lateral Uno, dos, tres Ah, no, esto es un automático Vale Vamos a probar, ¿vale? A ir desde un lado para... Barriendo de un lado para el otro Porque como digo Si vamos desde el medio Y nos van a empezar a pillar por todos lados Lo mismo Me cago en tu puta madre No, vamos a empezar Vale Vale Porque está este señor Ah, vale Porque lo ha encantado el otro Vale Vale, vamos a empezar a hacer bufos Si tenemos Esto es el avatar, ¿no? Esto está bien Pero... Pero... Vale A ver, compañero Está muy inteligente, ¿vale? Madre mía ¿Qué pasa que se vengan entre ellos? Alos, por Dios No sé ni cómo no te están dando Tienes atrexión encima A ver, ¿qué puedes hacer tú? Este sí lo es sin saber para Un poco más y curarlo Pero me encanta Voy a tener que descansar cada... Voy a tener que descansar después de cada batalla, ¿eh? Que me parece a mí Porque... Este no lo han tocado Pero... Ahora Quiero decir ¿Qué pasa? No, 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 no Pero... No, no No, no No Madre mía ¿Ok? Vale Guardamos otra vez, ¿vale? Poquito a poco ¿Dónde están los señores que estaban jugando? A lo mejor han venido también La putada es eso Como en este juego parece que no hay puntos por pieza Todo este rato que estamos aquí Sí, correcto, están jugando ¿Hola? ¿Eh? Toma No Pero déjate, de verdad Tío, es que tiene unas habilidades que no había visto en la vida, tío De verdad Eso de embestirme y demás Mira, ahora este A la mierda Pero tío, de verdad Morirse, cabrón, ¿eh? Madre mía ¿Dónde está la odrona? Ahora encuentro ¿Dónde está? Por aquí, coño No Ahí ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Perfecto Le queda menos Tío, de verdad, por favor ¿Quién coño es? Creo que es el arma Alguno de ellos tiene un arma Que encanta con cada ataque Y me jodo, monstruo Madre mía Por favor, eh Ahora ya toca descansar ¿Me queda por aquí detrás? Madre mía ¿Quién era, tío? Creo que es el arma mía, eh No me habéis mucho caso Pero creo que fue más o menos desde que cambié De arma Encantar, sí No, espera No, encantar es lo que es tonto, sí No ¿El arco? Velocidad, no Alos, no, creo que sea, ¿no? Completar todas las mejores vinculadas Perfecto Autoridad de Grefg Uno por encuentro Por la habilidad de dominar Con impacto Pues el arma esta Pero es que Joder, hermano Que no tengo suministros De acampada Me parto Voy a tener que ir, de verdad Voy a tener que ir Porque tengo dos Medio muerte ahí Pues nada, ahora vuelvo Ok, pues ya estamos de vuelta Madre, que lo he vendido todo Ya otra vez Vuelvo a ser mucho y millonario Campo de entrenamiento Cueva Asumo que la cueva es una forma de subir arriba Vale, voy a subir No Cargar No No hace falta Venga Voy a grabar otra No hace falta Que se acaba de grabar Automáticamente Pero Prefiero un guardado manual Así rico Para que no haya líos Eh Buenas tardes Así sí Coño Así sí Estamos en el borde del mapa ya Pero igualmente voy a intentar Ir poquito a poco Vale, aquí no parece que hay mucho más Tengo que haber matado ya ahora Ahora sí a una buena cantidad Puedo hacer En plan sigilo de verdad O sea Hacer así Hacer ¡Pah! ¿No veis lo que quiero decir? ¿De qué me sirve el sigilo? Si esta que Es la que más tiene Bueno, ahora mismo No sabría decirte No puede hacerles daño ¡Perdad a nuestros enemigos! Perfecto Ahora solo le van a hacer agro todos ¡Ulu! ¡Zen! ¡Uuuuuh! ¡Uy Dios! ¡Ulu! ¡Ulu! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Ninguna sí que... Es... Es para... Para el arma No dañes con respaldar Eso debería hacerlo En verdad Pero antes ¡Uuh! 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 de verdad, cuando te vuelves así loco hay quien te entienda mira ya otra vez, obviamente esta es la mierda esta es la mierda reventad a este hijo de puta por favor Parece que es la resurrección A ver Es muy cara, tío Pero los levanta Sin penalizadores, vaya Por favor, ¿podéis atacar? Tío, está ahí ¿Cómo? ¿Por qué no le puedo atacar? Perfecto Por favor, hace usted el favor Es lo que yo quería Muy bien Tengo un par de ellos en la mierda Como era de esperar No sé, parece que las fracturas al final Las heridas se mantienen Parece que aguantan hasta el final del combate sin ellas Está bien, pero tampoco Nos vamos a volver locos Todavía puede que aparezcan los que me faltan Porque Vinieron del norte Cuando ataque a los que estaban aquí al otro lado De aquí vinieron Vale Voy a dejar a estos que están dormidos No sé qué coño es eso, pero vale Aquí tiene que estar ¿Esto está muerto? Enfermería Ok Perfecto Anillo de supervisión Vale, efecto de habilidad Oh, vale Vamos a ir por los de arriba primero Si los hay A ver qué mierda estáis haciendo Pero voy a intentar matar Tío, a mí eso Las embestidas y demás A mí me suena a Que mira De repente Alos Con todos encima Así Porque sí ¿Vale? Y dices tú Joder hermano Vamos más De verdad Os juro que no entiendo Que tienen poderes Supranaturales Yo Wheje Che He 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 Tras Me He 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 What's Y Sh A ver si voy a usar la... ¿Cuál de estos no suelo usar? ¿Verdad? ¿Qué coño? Otra vez a buscarlo, espérate No, este soy yo Alof Estas cosas me gustan... Sí, es este, joder Es que lo tienes debajo, hijo mío Vale, pues nada, pues no lo resucito ¿Por qué? ¿Pero por qué hay un ogro ahora? ¿Y qué se llama Crozart? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! A ver, vamos a ver, hijo mío A ver, vamos a hacer una cosa ¿Por qué no te mueves? Ahora Ahora que no hay nadie encima No estás tú encima No está bien Vamos a hacer así, ¿vale? Y ahora tú, por favor, lo que sea, ¿vale? Otro Más o menos así podemos aguantar Y ahora, ¿qué tenemos por aquí? A ver Otra vez esto ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Qué problema tiene? De verdad ¿Qué pasa a la mierda? Vale 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 Ehm Ache Eder, haz algo No sé No No Pero no se cure Que no son los cabrones No 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 Y al final se muere Hijo de puta, de verdad, deja de curar a la gente Hijo de puta, de verdad, deja de curar a la gente Y si huyo en plan cobarde Madre mía Lo mismo que un poco de suerte No me matan Aquí, en la esfera ¿Me puedo ir a mi casa? Vaya, he muerto ¡Claro! ¡Sigo vivo! Mata ese, por lo menos Dame ese gustazo Vale, y se acabó Como enemigos a la vista Ah, vale, que hay uno ahí, claro Aquí en la esfera ¿Aquí sí? Vale ¿Puedo ponerme bonificación a...? No Digo, a ver si puedo bonificación a... A humanos Pero no existe Reducción de daño Pues está bien, ¿eh? Bien complicado, quiero decir Sí, sin parecerme justo Que me pongan combates tan difíciles Que entiendo que es para el desarrollo del juego Cada vez más difícil Y tal Pero que estos enemigos Estos combates No den puntos por pieza Me parece un tanto exagerado No, 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 no Espérate Esta vez no me la veis Esta vez no me la veis Pero, Eder ¿Qué coño te ha pasado? ¿De verdad, tío? Pero, ¿qué, qué, qué? Tío, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa? Tío, ¿por qué? ¡Me cago en la puta! Madre mía, de ver Voy a tener que hacer La misma táctica que usamos Contra los ogros aquellos Que es Divido y vencerás Porque, vamos Lo que voy a hacer es Lo que no voy a hacer es Atraer a los de arriba Abajo Porque entonces Los de aquí al lado Sí me pueden pillar ¿Vale? Así que vamos a Además, ahí arriba Tiene pinta de que va a ser Donde está Hay un montón todavía O sea, que es que estamos Llevamos aquí Un buen rato, ¿eh? Vale, voy a intentar Quedarme aquí Abajo Y ahora tú Perfecto Este es el borracho ¿Verdad? Viendo Que dice examinar Hay una llave grande Encima de su pecho Chotada Chotada Perfecto Perfecto Solamente me ha escuchado Todo el mundo Tío, lo he matado al borracho ¿Vale? ¿Cómo? Ah, pues no lo he matado Es el puto borracho ¿Eso no? ¿Quién coño era ese, joder? Una llave Una llave Que va a ser Para el cofre este, ¿verdad? Bloqueado Disfrutar 14 Madre mía Hay una llave Hay una llave Para esto, de verdad Keep in a eye Hay más gente por aquí, ¿verdad? Todo esto está muerto ya Qué va, tío Si es que este sitio es enorme Vale, esta gente de los mates Dificultad 15 O sea, tócate los huevos Está claro que esta zona Es para mucho nivel, ¿eh? Más o menos vamos bien Voy a guardar otra vez Que casi tendría que descansar Porque es que entre esos dos Me han reventado A ver No habían incapacitado Hilaia Porque no tiene Una comandancia Carta sin firmar Concel Haul No se separará De buen grado De la filacteria En Guizana Vale, ese es el nombre Del mago Ten cuidado Todos los intentos anteriores Para conseguir artefactos Fracansados Sabemos muy poco De la filacteria Aparte de que es Prácticamente indestructible Necesar una fuerza considerable Cuando esté muerto Podrán llevarte la filacteria Del entre los restos De su torre Intentar pruebas de la muerte Recibirás una bonificación Importante Si aceraste a alguien Con una curiosidad excesiva Habrá que hacerlo apropiado Ahí es donde nos están diciendo Lo que ya sabíamos Que no quieren que nadie Se entrometa La pregunta es Si llegamos a ver Al Concert House Este Va a ser O sea Nos va a atacar O sea Va a ser hostil Va Nos va a agradecer Que le quitemos la Acabo de grabar Pero bueno Que Nos va a agradecer Que le hayamos Quitado a esta gente Porque en teoría Es un archimago Pero ultra Súper tochísimo ¿Sabéis? Y Eso implica Que en verdad Se la suda A toda esta gente Seguramente ¿Vale? Si pudiera traer al ogro Estamos ya muy lejos Espérate Vamos a dejar aquí A la gente Si hace falta alejarme Mucho Mejor ¿Vale? Mejor Más que nada Para evitar riesgos De De atraer A otros ¿Vale? ¿Este quién? ¿Este quién es? Piro Mantra No Es el comandante Sargento Esto es un señor Al que no veo Eso Es que el ogro Es el que me ha Hablando del rey de Roma No No Es el Madre mía, de verdad Esto es lo que quería Ya con esto me quito un tanto La esquilaya es que ahora mismo está ahí Un poco la mierda Sigo sin haber encontrado Alguna forma de Mejorar la salud Que lo entiendo Muevete, muuevete, muuevete Muevete, muuevete Al mago, primero al mago A la mierda al mago ¿Qué más tenemos por aquí? Mago de guerra, mago de guerra Al mago ¿Cuántos hay? No quiero un par de ellos ¿Este quién es? Nadie ¿Pero mantra? A por este No, 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 a por este ¿Se ha muerto ya o qué? Vale ¿Vale? Globo Fion Sí Perfecto Muy bien Nos quedamos por aquí Son grimorios genéricos, ¿no? Los elementos, grimorios de los elementos Por favor Fuera No Ok ¿Verdad? ¿Toca descansar otra vez? A ver, asedio a Crashol Investiga el conflicto Esta es el... Un peñasco remoto conocido Debería viajar a Crashol para evaluar la situación Sí, sí Eso pierdo... No, todavía no pierdo el bonificador, ¿vale? Ok, venga Vamos avanzando poquito a poco, ¿vale? Es que si no Se me juntan tos Y pasa lo que pasa Vale, ahora sí voy a intentar ir por abajo Ahora que me he quitado al ogro Y a todos esos... Piromantras y demás ¿Vale? Voy a intentar avanzar desde donde fui antes Porque lo que había ahí arriba era... Parece ya un tío... Serio, de verdad, ¿eh? Y lo de los lano borrachos Os juro Me he dejado flipado El tío ese Vale, creo que... Creo que voy a esperar aquí Espérate Que si no después tengo que quitarles el sigilo Y un coñazo ¿Pero por qué te tienes que acercar tanto para atacar? ¿Me lo puedes explicar? ¿Me puedes explicar para qué tienes un arco? Ya está, ya está Ya está Pero vamos Que de verdad Que alguien me lo explique En serio No Vale Eh... Tío, pero... ¿Qué mierda es esto? De los duplicados De los matones Y de las mierdas A mí... Yo soy un tanque, tío A mí no me toca A mí... O sea, les cuesta Dejarme, quiero decir La idea ha caído ya Tío, yo no sé Yo no sé De verdad Ahora a Eder lo revienta A Eder a Durador Y aquí me quedo yo Solo ahora En cero coma Tío... No 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 Tío, ¿me habéis visto eso? Unos... Literalmente en unos segundos, tío O sea, increíble Y el mago de... Y el puto este sigue ahí El sacerdote de guerra Yo te juro que no sé Espérate, espera a ver lo que dura, ¿vale? Pero que quitan cuarenta y pico de un ataque, tío Ya está ¡Hala! ¡Otra vez, yo solo! Yo, de verdad, no lo entiendo, tío ¡Hala, a la mierda! ¡Venga, pa, 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 pa! ¡Y a la mierda! ¡Yo no lo entiendo, tío! ¡Increíble, vamos! ¿Qué hago, tío? Es que no tengo ganas de volver por aquí Voy a intentar mirar qué hay ahí abajo Ok Ok, pues no hay nada aquí Está precioso el sitio, ¿eh? Pero aquí no hay nada Y gadillos, creo que llevas el tiempo suficiente en el grupo Como para que tengas que... Puedas hacer algo, ¿eh? Creo que has aprendido a combatir Fervientemente Lo que me acojona es lo que ha pasado Eso que ha pasado me parece ridículo Vamos a intentar Vamos a intentar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me lo... ¿Por qué? ¿Alguien... ¿Por qué? No, en serio Es una pregunta que yo me hago ¿Por qué? Ya está, ya está muerta ¿Por qué tienes que coño acercarte, joder? Muérete, hija, muérete, por favor No, no, muérete Que la maten Y por favor, matad al puto sacerdote Como sea Mátalo Daño puro Como este Sí Me gusta Otro ¿Por qué no le hacen nada de daño? Gracias ¿Quién ha sido? Madre mía, durador buena 101 la ha quitado, eh Me cago en la puta Tira los suelos, por favor Tu puta casa Mira tú, aléjate ¿Vale? ¿Qué te parece la idea? Gracias ¿Qué? ¿Qué? Y el otro se queda ahí pescando, perfecto Justo lo que yo quería ¿Todo o qué? ¿Todo o qué? Me cago ahí a los mastochos Juraría, bro ¿Qué ha matado? ¿Cuánta vida le queda a durador? ¿Y por qué lo ha matado un golpe, tío? Lo ha reventado O sea, lo ha tirado al suelo de un golpe No sé cuánta vida A lo mejor no estaba recuperado del todo Pero me parece un poco exagerado, ¿no? Lo que le ha quitado ¿Ok? Progreso Creo El grupo de abajo es el que me da miedo, tío Yo no entiendo, de verdad ¿Qué es lo que hacen? Por aquí Hay más gente más para arriba, tío Vale, estos son De diálogo Imagínate ¿Por qué no tienen el círculo de De eso? Vale Así que lo mismo cuando llegue ahí Si puedo dialogar con quien sea Vale Vale, vamos a hacer una cosa Ya que a Ya que a Ilaya se le da por atacar con el arco A bocajarro ¿Por qué no intento Lanzar un hechizo Desde lejos A poder ser No No, 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 no ¿Con eso No, 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 no There's this one Man it out I got the assurance I bent on, you'm sick It's out I got you La You have your head Pyta Nothing No! ¿Cuánto? Uno, dos... Voy a intentar... A estas dos no puedo, se lo vuelvo. Voy a intentar... Ah, sí, qué coño... No! 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 Lo he hecho ya, ¿verdad? Sí, pero como si no... Madre mía, con los duplicados de verdad, eh... Duplicado, duplicado... ¿De quién? ¿De matón? No! No! Este en verdad lo debería de reservar. Ah, vale, que ya se ha levantado Por favor Por favor, matad a alguien A mí aunque sea, de verdad No se ha caído ¿De qué es estarse quietos? Ay, Dios, de verdad, ¿eh? ¿Eh? Tío, de verdad ¿Pero por qué nunca más va a este? ¿Qué tiene este señor? A ver, por favor Ok, dame Vale, caña, por Dios ¿Quieres matar a alguien, por Dios? Esto ya es cuestión de tiempo, ¿vale? Yo sé que tú puedes Te curtió pa' esto, hijo mío ¡Reviéntalos ya! Oh, Dios, de verdad No sé cuánta vida tiene No sé cuánta vida tiene, pero Poquito a poco No hay prisa, ¿vale? Poquito a poco Les estoy quitando mucho más Y te puedes curar una vez más ¿De hecho? Todavía puedo usar esto Venga, a por él Venga, a por él Cometelo Tú no me vas a durar mucho Ya te lo digo yo, ¿eh? 68 ¿Dónde vas, hijo de puta? Buah Me dan ganas de volver, ¿eh? A casa Y llorar, os quiero decir Ya está, ¿no? Vale, quedarse quietos, ¿vale? Vamos, primero vamos a recuperarnos toda la vida Perfecto Vale, ya solo nos queda la subida Que creo que todo esto se puede Todo este suplicio que acabo de pasar Se podía evitar Yendo por el borde Hasta aquí Y entrando en la cueva Para llegar hasta la torre Creo, ¿eh? Pero bueno Me encanta el... Perfecto Vale, ahora sí que me tengo que ir Hay más gente, por favor Dime que no Aparte de los que están ahí arriba, claro Que voy a tener que luchar contra ellos Sí o sí Nice and quiet Mercenario Pistolero Comandante Ese tío va a ser... Va a ser, ¿eh? Vamos a hacer una cosa Como está claro que tengo varias opciones Lo primero de todo es que así no puedo seguir Y si descanso otra vez voy a perder el bonificador Lo vamos a dejar ya No sé ni cuánto llevo Pero con los cargaritos esto y lo demás Pero lo vamos a dejar ya Y para el próximo vídeo volveremos Y vemos si atacamos de frente Vamos por la cueva O yo qué sé, ¿vale? De momento voy a ir a descansar A volver a vender toda la mierda que tengo Y eso Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!